Hola Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que se mueve en tu vida, Piscis. Tienes la carta de planta carnívora de invernadero, una tentación se paga cara. Y la carta hada reparadora de corazones rotos, alivio del desconsuelo. Piscis, viene un final, ¿vale? Es lo primero que he sentido. Viene un final. Y viene un final, posiblemente pueda ser que se descubra algo, ¿vale? Que aquí se dé cuenta de algo, una persona, y sea algo como que no tolere, ¿vale? Y por eso se produce ese final. Pero ese final, te dicen, es un final como reparador. O sea, si hay un final con una persona, es con una persona con quien la relación no iba bien. Y de hecho, siento que cada vez podía haber ido a peor, ¿vale? Una relación afectiva. Una relación afectiva, que ya cada uno de vosotros sabréis luego dónde la tenéis a esa persona. Porque unos la tendréis en familia y otros en pareja. Si yo siento que es alguien allegado, alguien íntimo. Tal vez, bueno, sí, en algunos casos puede ser que os estén hablando de una amistad. Pero en caso de ser una amistad, tiene que ser alguien muy íntimo. Alguien que siempre ha estado ahí muy cercano a tu vida, ¿vale? Vamos a ver exactamente, Piscis, qué es lo que ocurre aquí con alguien, qué situación es la que viene, para que se produzca ese final. La carta del 2 de copas. Bueno, esa carta habla realmente de lazos afectivos, ¿vale? Aquí tenemos dibujada una pareja, o sea, sí, puede ser pareja para algunos Piscis, pero evidentemente no para todos. El 9 de oros. 2 de oros. El 9 de espadas. El 6 de espadas, si te alejas, ¿vale? Te marchas. O esa persona sale de tu vida realmente. La sota de espadas. Y fíjate, el 10 de espadas. Hay un final. Hay un final, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Hay un lazo entre esa persona y tú, pero dicen que es un lazo negativo. ¿Vale? Aquí alguno es como que siempre pretende que se haga siempre lo que esa persona dicte. Lo que esa persona ordene. Hay un punto de chantaje emocional aquí también con esa persona. Y hay un punto alto de manipulación. Manipulación a nivel mental y a nivel emocional. ¿Vale? Entonces, yo siento como que aquí alguien se enfrenta ya a sus miedos. Alguien se enfrenta a la energía de esta persona. Y esa persona ya pone final, ¿vale? Es como que aquí alguien, siento que no aguanta más. ¿Bien? Vale. Vamos a ver un poquito más. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre con esa persona. Ya hemos visto que se pone final. Pero vamos a ver un poco más allá. ¿Qué ocurre con esa persona o qué va a ocurrir? ¿Bien? Vamos a ver, Piscis. La carta del siete de espadas. La carta del ladrón. Bueno, no sé si en algunos casos esa persona sentís que os ha quitado algo. Que también podría ser, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Esa persona es una carga. Una inmensa carga. ¿Por qué es una inmensa carga? Porque siento que esa persona lo que está haciendo es justamente trabajar en tu contra. Vamos a poner el caso que tú, por ejemplo, quieres ahorrar en algo y esa persona te hace todo lo contrario, ¿no? Te hace gastar, a lo mejor. ¿Vale? Por poner un ejemplo, que no tiene por qué ser ese. ¿Bien? O esa persona te acumula cargas, se echa cargas y más cargas encima. ¿Vale? Tú sientes como una energía muy pesada al lado de esta persona. Tú sientes como su energía es como si a ti te anulara de alguna forma. La carta del siete de espadas. El cuatro de oros. Los enamorados. El rey de espadas. Y la carta del diablo. Voy a sacar una más. El ocho de copas. Además, siento que lo que hace esta persona aquí es echar la culpa al otro. Siempre la culpa al otro. Además, siento también que esa persona habla tremendamente mal. O sea, es como una persona cuando habla con insultos o habla de una forma demasiado agresiva. Eso siento también. Pero también puede ser un poco a tu espalda. O sea, quiere decir, imagínate que en algunos casos esa persona tú descubres que tiene una cara por delante tuya y por detrás está hablando mal de ti o contando mentiras de ti. Esa persona, te lo digo por esa carta, es como si no lo hiciera de frente, como si lo hiciera a tu espalda. Pero ¿qué pasa? Que tú te estás dando cuenta o te vas a enterar de lo que esta persona está haciendo. Y cuando he dicho esto, te vas a enterar, siento como que aquí alguien pilla a la otra parte totalmente infragante. Imagínate que de pronto ves a esta persona que está hablando con alguien y estás escuchando la conversación y te enteras que está diciendo algo malo de ti. Cuando delante tuya te ha dicho todo lo contrario. Eso es lo que siento. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a hacer una canalización ahora. Gracias. Vale. Lo primero que me muestran es que tú quieres como libertad, quieres como ser libre y por lo que sea esta persona puede ser que te provoque todo lo contrario. Vale. Y para otros lo que me muestran es como que esta persona, digamos como si tú sintieras que la energía que mueve esta persona es muy fuerte y muy negativa. Entonces, tú no te sientes bien al lado de esa persona, incluso tú sientes que cada vez que tú ves a esa persona o hablas con esa persona, empiezan a pasarte cosas, cosas negativas. ¿Vale? Fíjate que tenemos aquí la carta del diablo y además aparece en esta posición. Te voy a enseñar la parte delantera es esta y la parte trasera es esta. ¿Vale? Significan cosas diferentes. De hecho, fíjate que aquí aparece un pentagrama dibujado, invertido y velas. No te descartaría que esta persona mueva energía muy oscura, energía muy densa, energía muy negativa. Pero más que eso, más que sea una persona que pueda trabajar con la oscuridad, que no lo descarto. Pero yo lo que siento es que como es una persona tan sumamente negativa, que va contando mentiras, que va hablando mal de ti, que va contando cosas que no son. Realmente, Piscis, lo que siento es que en sí esta persona es de mente y actitud negativa y eso es una energía densa y una energía de oscuridad. ¿Vale? Entonces, de una forma u otra tú lo sientes, tú lo sientes, tú sientes esa energía contigo. Y además siento que es una energía como que te sobrepasa a la tuya. Siento también que Piscis, esto está pasando porque tienes sensibilidad, tienes muchísima sensibilidad. Sensibilidad psíquica, sensibilidad energética. Entonces, realmente lo sientes por eso, ¿no? Cuando a lo mejor a otra persona le pasaría más desapercibido, ¿bien? Así que la energía que viene es para que se produzca ese final. Tú ya te vas a dar cuenta que al lado de esa persona no hay más que hacer y ya directamente es como que lo ves todo muy, pero que muy claro. Aquí os dejo con la lectura, espero que paséis muy buen día a todos. Nos vemos mañana. Chao.